Alejandro Jodorowsky Alguns d'aquests consells recullits en aquel llibre que ha editat Ciruela ¿Acabamos con las cartas o qué? Pero no le digo nada, ¿eh? No me digas nada Ya me lo dice usted Saca tres cartas, pero a ver si no se nos aburren los muchachos ¿Qué, tres cartas? Sí, mezcla desde eso, una Una se la doy, aquí ya, dos Dos y tres Y ya está, tres Ay, vas haciendo un gran cambio y hacia un gran viaje Tienes la luna, que es la intuición el arte, la imaginación el arquetipo el arquetipo materno por excelencia la televisión todo eso Entonces hay un gran cambio y luego partes partes en un gran viaje ¿Hacia dónde? Ahora me da miedo, ¿eh? No te de miedito ¡Uf! El sol, qué maravilla porque vas hacia una nueva actividad en sociedad una cosa nueva vas a hacer algo nuevo en sociedad el sol el sol todo el mundo lo ve vas a crecer te juro que no es por por halagarte te doy mi palabra de honor como dice Neruda Dios me libre de inventar cosas cuando canto es lo que te sale empiezas por la luna y terminas en el sol O sea, un gran cambio un gran viaje más de la noche hacia el día de la noche al día un gran viaje y una nueva actividad bueno pues la próxima conversación lo vamos a hablar, ¿no? claro, yo feliz Alejandro, muchas gracias muchas gracias Alejandro Jodorosio muchas gracias ay, un momento